Como un eléctrico Vas a quedar después de mí Todo simpático A todo aquel que quiera oír Sin más quedar Que tú sufrir Sin más odiar Sin percibir Medio patético Vas a decir cosas de más Monotemático Y siempre tienes la verdad Sin más quedar Que tú sufrir Sin más olor Sin percibir Y se te escapa la vida Sin nada para decir Ya no poder salir De tu trapa De tu trapa Eléctrico Eléctrico Sin más Sin más quedar De tu trapa De tu trapa Sin más Sin más